Tal vez, si está descalza atrás la ventana, a lo mejor estará en un hotel, en frente de... pero golfo y canalla. Golfo es un tipejo. O sea, cuando te dicen, eres un golfo, los golfos eran los que andaban por todos lados vagando. Ah, a lo mejor era mujeriego. También se le dice golfo a alguien que es mujeriego, justamente. Y canalla, pues con mayor razón. Entonces, por eso es que... pero fíjate, las motos, el rock and roll, cuero, tachuelas y alcohol. O sea, estamos hablando de la vestimenta, ¿no? Era uno de esos motociclistas. Sí, correcto. Motociclistas, rock and rolleros y que andaban echándose sus alcoholes. ¿Qué estás haciendo? Ahora yo intento que el corazón, que es un gran muelle de acero, no se me salga del pecho, o sea, de la emoción. Es correcto. Entonces, él lo que está viendo es este lugar, pero también lo está viendo a él. O sea, se me sale de la emoción. O sea, el oír, ya llegan las motos, está oyendo la música del rock and roll que traen, las vestimentas, ¿no? Todo ese rollo. ¿Qué estás haciendo? Le pregunta. O sea, ¿en qué andas, no? ¿Dónde está el coordenado? Y a mí se me pone el corazón a full, ¿no? ¡Ay, qué emoción! Esa es la idea. Te necesito, ya ves, o de reconocer que necesito tener tu aliento para estar bien, que no hay mejor alimento que el que me das con tus besos. O sea, si es pura poesía de lo que necesita la persona, ¿no? Y entonces, por eso necesita que le llames. Cuando dice, llama, por favor, soy un cero a la izquierda, lo que significa es, él la ignora. No soy, no soy nada. A ver, vamos a investigar. Te voy a decir por qué. No, o sea, cuando dice, soy un cero a la izquierda, no sé si es porque él la ignora o porque si no me llamas, no soy nada. El cero a la izquierda siempre es, acuérdate que es, este... Como a equis. Exacto. No, el cero a la izquierda es, no sirve porque cualquier número después del cero, sí empieza a contar, pero el cero no cuenta. ¿Sí? Ok. Este, luego dice, soy un globo sin gas, un barco en alta mar, sin patrón a la deriva, ¿no? Ya, por favor, estoy tan indefensa, me falta voluntad. O sea, ni siquiera tengo ganas de nada. Es lo que dice. No me puedo concentrar y no encuentro la salida. Ahora, dice, la radio con sus propuestas, o sea, está oyendo radio, trae ahí para un mundo feliz, me desconcierta. Me pasan por la cabeza mis locuras que no tomo ni en cuenta. Y aunque me duele esta vez, tengo que reconocer que necesito tener tu cuerpo para estar bien. O sea, dice, si me duele esta vez, entonces es que no se lo había querido confesar. O cuando él le ha dicho, no te hagas, me necesitas. No, claro que no. Pero ahora sí digo, tengo que reconocer ahora, ¿sí? Que sí necesito tener tu cuerpo para estar bien. Ajá. Enamorada, perdida. Mi mente te necesita. O sea, está loca. Loca. ¿No? ¿De quién es esta canción? Seguramente de algún español. De Alejandra Guzmán. No, no, pero me refiero a el autor. ¿A quién la hizo? Seguramente es algún español que, pues, conoce el asunto de Madrid, la Nuit, que, bueno, es como parte de la circunstancia, ¿no? Todo lo demás es, todo lo demás es repetición. Ok. Entonces, vacío. La gran sensación de toda esta canción y tuya es vacío. Vacía, desolada. Desolada. Ya te dijeron que ya dijiste algo con la cara, ¿cierto? Que ya comunicaste algo. Ahora falta el cuerpo. Bueno, falta el cuerpo y diste el 10 con tu cara y necesito mucho. Lo que es que ya pasé de la súplica a la exigencia, a la... No, 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 hombre, no. Finalmente todo lo que dice uno son coscorrones. O sea, si yo te digo, me falta más, pues es un coscorrón. O sea, necesito que te la creas. ¿Qué te creas? Lo que te digo. Que soy yo esa mujer. Bueno, que te la creas a ella sí también, pero que te creas lo que te digo. Tu estilo, o sea, el estilo de Cecia es muy, decimos en México, parco. Es decir, cuando eres parco, es alguien que no, que no eres nada expresivo. Que no necesitas hacer gran cosa. Yo soy muy expresivo. Abro mucho los ojos. Digo, hablo mucho con las manos. Te digo, o sea, yo soy así. Y claro, pregúntame cómo canto. Igual, si no es que más. Soy muy exagerado cuando canto. Siempre fui como un intérprete muy, muy intenso. Entonces, de repente canto. Un día me acuerdo de la casa de unos amigos que hace unos años me invitaron a cenar y empezaron a cantar. Y que la canción, yo no soy mucho de cantar en las reuniones antes cuando estaba chavo. Sí, pero ahora como que siempre le saco un poco la vuelta, pero me pidieron cántate una canción. Bueno, pues me canto una canción y me acuerdo perfecto que empecé a sentir esa canción así profundamente. Y la canté con todo así, gran voz y todo. Y después me quedé, qué exagerado soy. O sea, fue demasiado. ¿No? Y la gente que estaba ahí me dijo, no, bueno, guau. Sí, pero yo sentí que la había cantado muy exagerado. A veces uno ya, o sea, ya traes como tus límites. O sea, no, ya no pases aquí ni cuando avientas la voz, ni cuando sientes tanto, ni tanta cara. O sea, no, ya uno sabe cómo te vas a ver. Yo sé perfecto cómo me veo, porque he estado tres mil veces en televisión, en videos, en grabaciones y tal. Entonces sé cómo me tengo que oír, sé lo que tengo que hacer, sé cómo me voy a ver. O sea, todo el perfil. Todo, todo. O sea, yo ya, ya me sé, aunque no me esté viendo en un espejo. A veces uno se está viendo en el monitor. O sea, yo de repente los cacho a todos ustedes y el único monitorcito que está hasta allá arriba, donde se ven, se están viendo, ¿no? O sea, sí se ven. Ajá, para colocar los pies. Sí, porque no es muy común que ustedes se hayan visto en la tele. No es común. Entonces les llama mucho la atención y quieren ver cómo se ven. Y aunque estén en plena, en plena actuación, ¿no? Se están viendo. No siempre, pero lo que yo siempre he querido es que no se vean, no para otra cosa, sino para que puedan ver una cámara. Porque el problema es que no, de repente yo te veía con esa cámara aquí, así a super full, llamamos, no es, a full cuadrosa. Nada más tu cara. Eres bellísima. Entonces te arreglan, te peinan, te no sé qué, y la cámara aquí, un cuadrito así nomás de tu cara. Y de verdad es muy agradable, pero ¿y qué me va a decir esa hermosa cara? Es cierto. Esa es la idea. Y ya no es reto, desafío, exigencia, suplica, ya no es nada, ya es, estamos a dos semanas. O sea, tenemos esta semana tan especial que hemos tenido tan suigenes, ok, nada más esta. Y tenemos la semana que entra para trabajar, la otra es la de la final. O sea, los que lleguen, ¿no? Tres, cuatro, no sé cuántos vayan a ser. Entonces, estamos a nada. ¿Qué más se puede descubrir? ¿Qué más se puede aprender? Ya se los dije yo la semana pasada, en la revisión de la semana pasada. Ya no hay nada que aprender. O sea, en un proyecto como estos, ya no hay nada que aprender, hay que aplicar. ¿Lo que oíste? Si no lo aplicas, ya no se va a ver, ya no lo vas a poder hacer nunca más en tu vida. Es cierto. Claro, conste, hay dos figuras allá, tres figuras afuera, Carlos Yuridia y Jair. Sí, pudieron. Que están a cuadro, que han podido hacerlo a gran escala. Algunos otros a menor escala, ok. Bueno, ¿de más de 300? ¿Cuántos de ustedes? Por eso, ¿te acuerdas aquel día que les dije, nos vemos a la salida, como en la secu, no? Así de, no, allá afuera están los trancasos, y allá afuera es donde vamos a saber. A ver, aquí estamos cuidaditos. O sea, se los dije el lunes en el hospital. O sea, aquí estamos. Estamos con ustedes. Ustedes no se tienen que preocupar por nada, tranquila. Es cierto. Aquí también, aquí llegas a las cuatro paredes de este lugar y aquí estás cuidada y en tu casa estás cuidada y todo. Pero cuando salgas, otra vez va a ser así, como perritos esos que chillan, así que se los jalas del cuello. Bueno, así. Entonces, ¿qué más? Hay que aplicar ahorita. No hay otro. ¿Quién sabe después qué va a pasar? Ojalá que te vaya increíblemente bien. Lo mereces. Tienes todo el talento para hacer muchas cosas. Pero ahorita, la realidad es, tenemos solamente este programa, el de la semana que entra, y una semana de final. Eso es todo lo que hay. Entonces, si ya se está acabando, no hay nada que perder. Sí. Nada que perder. Es ¡pum! ¿Por qué? Porque si hago más, tengo más posibilidades de quedarme. Si hago, si aplico más cosas, tengo más oportunidad de que se vea lo que ya aprendí, porque te lo hemos repetido hasta el cansancio. Es cierto. ¿Cuáles son las cosas más importantes para ti? Dicción, la más importante. Dicción. ¿Cómo te hemos dado lata con eso? ¿Ok? Dicción, que se te entienda lo que cantas. No es un estilo que no se entienda. O sea, no es un estilo. Es cierto. No es un estilo. Soy yo. Sí, o sea, si tú ves a la gente, claro, en algunos raperos o reggaetoneros o cosas así, no les entiendes nada. Ok, sí, pero hablamos de lo normal. Ok, bueno, no es que yo no diga que son anormales los raperos o los reggaetoneros, pero lo normal es cuando la gente canta muchísimos, muchísimos géneros. Y es que se te entienda lo que dices en un estudio de grabación, en una presentación en vivo. Se te tiene que entender. Entonces, eso, llévatelo ya aquí. Ok, pum. Dos, tienes que hablar con tu cara y tienes que hablar con tu cuerpo. O sea, si tú, todo lo que ha pasado aquí, finalmente aceptas todo lo que has podido comprender, ¿sí? Y empiezan a caerte así las piezas, a armarse, ¿sí? Entonces, vas a empezar a usar tu cara y a usar tu cuerpo sin miedo. ¿Por qué? Porque no va a haber nadie que te diga, ¿qué hizo? No, al contrario, te van a decir, guau, qué increíble. Mira cómo cambió su cara. Mira cómo hizo esos gestos. Mira cómo se le salieron las lágrimas. Mira cómo el cuerpo se puso como tenía. O sea, mira la mano que hizo, que es algo muy natural. No lo que siempre hacen, sino algo natural, algo que sienten. ¿Por qué? Porque lo están sintiendo. Porque es... Y entonces ese es el tercero. Que tus emociones vayan de acuerdo con lo que estás cantando. Que no sea frío. Nunca más, nunca más sea frío lo que cantes. Que lo entiendas perfecto. Oye, no entendí. ¿Qué es Madrid la nuit? Me voy, así como lo hice. A ver, la nuit es un antro, un centro nocturno. Y estoy enfrente de ese antro viendo. Club nocturno. Además dice de larga data. Bueno, ¿ok? ¿Qué es larga data? Con fiestas temáticas. Dos cosas. Si lo escribieron en España, esto es seguramente con muchos antecedentes. ¿Sí? O también puede ser que dura abierto mucho tiempo. Yo creo que es de larga historia. Y dice, bailes y clientela joven. Fíjate nomás. Que por cierto dicen que abre a las 12 de la noche del jueves. O sea, está cerrado. Qué nice. Qué cosa, ¿no? A las 12. Dijo, ahí lo conoció. De horario. Pues no sé. Eso sí nos dice que ahí lo conoció. Nada más ella dice que está parada. Bueno, entonces, ahí te dejo esos tres. Esos tres aspectos. Que espero que después, o sea, terminando lo que pase aquí. ¿Sí? Tú digas que nunca se me va a olvidar que tengo que tener buena adicción. Que mi cara y mi cuerpo tienen que decir más cosas. Y que mis emociones tienen que estar súper acordes con lo que yo hable. Y lo que yo diga. Siempre es muy importante. Ok. Entonces, cántamelo así como lo acabamos de ver. Y vemos que se necesita. Yo creo que no se va a necesitar nada. Ya está muy montada. ¿Sale? Que toda la vida Be a vivir 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 Be a vivir